¡Suscríbete al canal! Mujeres juntos en busca de una vida Que construyamos todos los de arriba y los de abajo Porque al final de todo somos dominicanos Digamos la vida a vos, somos peñagomistas Seguimos las enseñanzas de una inmensa utopía Tratamos de crear una sociedad Donde la igualdad de verdad, de verdad Se haga realidad Nos toca a nosotros, los peñagomistas La inmensa tarea de hacer de esta patria Una patria grande como quiso duerte Por eso tenemos que hacer grande albis Para construir un mejor país Por eso tenemos que hacer grande albis